Hola, bienvenidos y bienvenidas a MuffinGalaxy, soy Monse y hoy vamos a preparar una receta salada. Se trata de una masa de pizza estilo pan. Esa masa de pizza solo necesita un leudado, así que será relativamente fácil y rápida de hacer en relación a otras masas que requieren los tos o deslaurados o de masa madre. Para más recetas como esta no os olvidéis suscribiros a mi canal y seguirme en redes sociales. Un besito y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!